Están esperándolo, ah. Sí, es cierto. Qué es cierto. Hola, nenes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí viene mi papá. Ahí les traje a su mamá. ¿Cómo están? ¿Extrañaban a su mamá o no la extrañaban? Sí. Ahí viene ya su mamá. Vamos a ayudar a bajar las cositas. ¿De qué rato están aquí esperándolo? Sí. Yo pensé que ahorita habían venido. ¿No sienten calor ustedes? Bien. Bien. ¿Están esperando? Mamá, ahorita los voy a llevar a mi mamita ahí. Ahí está en la sandía. Sí. ¿Solo esos dos bolsas eran? Sí, solo esos. Dale una a David. ¿Cómo te llamas, nenes? ¿Cómo te llamas? Dani. Dani. Brailler. Ah, Brailler se llama. Brailler. Brailler. ¿Y vos cómo te llamas? Yo me llamo Abel. Abel. ¿Y él? David. ¿Y la niña? Sí, Jamie. Jamie, Jamie te llamas. Hola, Jamie. ¿Y la mamá? ¿Qué te llamas? Brailler. Ajá. Sí, a ver la hermana. Ay, que púchiga. ¡Cállate! Mi mamá. Vamos a ver si le voy a llevar aquí. A ver qué pasa. Ahí está. Así es como los niños pues también ayudan, ¿verdad? Lo importante es que ya estamos acá llegando a casa. Y, pues, están cuatro los cuatro niños. Ay, gente, pero aquí sí está bien fresco, ¿verdad? Está fresco, ya deja caer el carro. Quedó bajo los vidrios porque... Eh, tengo que... El aire ahorita me arreglo porque no sé qué día no me enfría. Ya fui a cotizar, no sé, una bobina creo. No sé, pero sí, algo así, pero... Me sale como 1.200 a lo reparar. Después lo voy a reparar. Porque es necesario porque... O sea, en el sentido de que es por el calor, pues, por el calor. Pero sí, a los niños, allá. Los otros que están allá también son sus niños. ¿Aquíos que están allá? Ah, son sobrinos. Ah, son sobrinos. Ah, sí, pues. Sí, ahí hay otros sobrinos. Mira, gente, están esperándolo porque sí. Ahí está. ¡Buen provecho! No sé cómo vamos, gente, aquí están vacíos por las... Aquí está fallo, aquí, por eso dejo el carro hasta allá. Porque aquí no puede pasar el carro aquí, que ha atascado el carro. En el puro verano sí se puede, pero ya ahorita es invierno, ¿no? Cuidado, con cuidado. Vamos a ver, gente, así como vamos. Miren, aquí ya cortaron la milpa, ya la tapiscaron. Y ya, ya va otro. La segunda siembra, ¿verdad? Ya, miren, ya va retoñando bien calidad. Toda esa calidad se mira. Aquí está bien fresco, gente. Allá en primer centro, jabalí, está... Está jodido. Hola. Hola. ¿Qué están buscando, pues? ¿Qué vieron, pues? ¿Qué? ¿Qué pone guana? Ah. No, 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 no. Viene una moto. No me pasa si está mal. Papá, això es la palota. ¡Gracias! ¡Gracias! Están preguntando que si ya se curó, ¿eh? Si, ya se curó, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuántos días en total fueron, qué? Como quince días sin que... ...que no vieron a... ...que no vieron a la mamá, ¿verdad? Sí, porque estuvieron como dos días en el sanatorio, pues. Sí, es cierto. El martes. Ajá. Igual. Ajá. Dos días más. Sí, dos días más, ¿eh? Catorce días. Sí, es cierto. ¿Quince días? Sí, quince días, pues, pongámosle. Sí, pues, no mirá ni al papá ni a la mamá, porque usted también andaba ahí en la... ...acompañándolos, ¿verdad? Sí. 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 Ya, gracias a Dios, pues, ya. Bueno, don Martín, ya lo venimos a agarrar hasta allá a la puerta de su casa. Nadie. Ya, entonces yo voy a pasar a retirarme, ¿verdad? Este... Pues, de todas formas, yo voy a... ...si no les molesta, yo voy a venir a visitarlos de vez en cuando, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias a Dios, claro que sí. Ajá. Gracias por usted también poder irme a traernos, porque yo ni allá o como decía yo también. Sí, pues, no, no tenga pena, pues, yo mientras pueda, pues, este, yo, pues, voy a poder, pues, echar la mano, porque a pesar de que hoy es lo mismo, porque ahí ni uno trabajó y no hay nada ahí. Y, pues, ah... No, pues, ¿y qué voy a hacer? Yo le dije, pero andaste aquí de repente, le dije. Ajá, este... Gracias, que usted no se negó también. No, mientras yo pueda, pues, este, eh... Yo voy a, este, puedo hacer... Por favor, diga que no me comprometí un día antes, porque los domingos a veces me comprometo, pues, a salir o algo así. Si yo me hubiera comprometido, ahí sí yo le hubiera quedado mal, ¿verdad? Porque yo hubiera estado comprometido, pues, en otro lado. No, pero cambio ahorita. Ahorita, pues, no me había comprometido de ningún lado y, pues, por eso, pues, este, fui a traerlos, ¿verdad? Sí, pero... Pero lo importante es de que ya están aquí, pues, ya los niños, pues, igual están, este, felices. Ajá, algún tipo de receta no le dejaron. Dice que la receta, ninguna receta. No, no nos dieron nada. No le dieron nada. No nos dieron nada. ¿Y qué le dijeron que podía tomar ella? O sea... Pues, lo que... Lo que son verduras, va, y fruta, me dijeron, y así... Si pongamos fresco. Ajá. Si a tolitas de, este, de avena, me dijeron. Y menos que gaseosa, así, pepsi, va. Sí, pues, no, eso prácticamente... Ni café. No, pues, ni chile, ni nada de eso, pues. Ni nada, eso es simplemente... Cosas que... Que le vayan a dañar, pues. Ajá. Sí, así es. Me dijeron nada más. Sí, no, pues, entonces tienen que ser las indicaciones, pues, del médico, prácticamente, pues. Porque, este, si no, pues, una recaída, pues, peligroso. Es peligroso una recaída, pues, peligroso. Y, entonces, está bien, este, don Martín y doña Maura, pues, entonces, este, yo voy a pasar a retirarme un ratito menos. En estos días, yo lo voy a venir a visitar, pues, nuevamente, ¿verdad? Está bueno. Está bueno, entonces, yo voy a pasar a retirarme, entonces, nos vemos luego, pues. Vamos. Bueno. Adiós, nene. Adiós. Bueno, gente, no sé si se ve bien ahí, pero, este... Pero, bueno, vamos a ver, voy a dejar este... Ah, no, no se ve bien. Pero, pero bueno, entonces, esta forma, gente, vamos a dejar este, este video por acá. Hemos, pues, cumplido, pues, este, contrarlo hasta acá, ¿verdad? Y, pues, nada, le agradecemos, pues, a todo el aprecio y, pues, por ver el contenido hasta el final. Y, les agradezco un montón, pues. A algunos les agrada, pues, este... No sé, este tipo de contenido, a otros les parece aburrido, pero se respeta también su opinión. Entonces, vamos a dejar este video hasta acá. Si me mereces por todo, y, si, nos vemos hasta la próxima.